Dice, allá el ínfimo del conjunto, el ínfimo, o cuidado, no el mínimo, el número que está por debajo de todos los números del conjunto. El mayor número que está por debajo de todos, ¿vale? Entonces en este hacemos la inequación x cuadrado menor que pi para saber cuál es el conjunto. Yo resuelvo x cuadrado igual a pi y me salen dos soluciones, más raíz de pi y menos raíz de pi. La pongo en una línea y digo, oye, raíz de pi menos raíz de pi, sustituyo el 0 y el 0 se lo cumple. Por tanto el intervalo que estoy buscando es este. Con esto abierto, que es desde menos raíz de pi hasta raíz de pi. Y entonces el número más pequeño, que tiene más grande, que tiene por encima todos los números del intervalo, me lo raíz de pi. ¿Sí? Sí. Son unos paris, ¿eh?